Ya no me queda la blusa, ay amiga tranquila, usted está muy gorda y abusa Eso fue porque comió tan mal, no me ponga excusas Parece una ballena, amiga usted es muy ilusa Si piensa que no se va a engordar, diciembre se hizo para tragar Amiga díganme que hago ahora No importa si me dio como un balón, nosotras vamos a engordar Desayuno, almuerzo y se nota mal Ya no me queda el calzón, y yo no pienso hacer dieta Nunca voy a hacer fit, siempre fast Ahora mismo yo voy por unas empanadas No importa si se nos caen las nalgas Y que me digan pepa pigla amarrada El que venga y me critique pues de malas, malas Ahora si nos quedo como una marrana Bien